¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Soy la profesora supera! ¡Bienvenidos a tu clase de inglés! Y en esta lectura van a haber keywords, van a haber palabras claves, que van a estar subrayadas. Estas palabras subrayadas van a ser las respuestas. ¿Las respuestas para qué, Miss? Las respuestas para las futuras preguntas que yo voy a hacer a continuación. Luego de la lectura van a haber unas preguntas. Estas preguntas van a ser respondidas según lo que han escuchado y según lo que han leído en la lectura. Van a haber preguntas muy sencillas, por ejemplo, preguntas como ¿Cuáles son los personajes principales? O si no, ¿la historia termina feliz o triste? ¿Se acuerdan que con ustedes hemos visto adjetivos? ¿Feliz cómo se decía? ¡Happy! ¡Muy bien! Y triste se decía... ¡Sad! ¿Verdad? Entonces, cosas así. Van a ser preguntas muy sencillas y muy básicas que ustedes van a poder encontrar las respuestas en la lectura, porque van a estar subrayadas. Solo ustedes tienen que saber qué respuesta va con qué pregunta. Y aparte, quiero que agilicen su oído y también que agilicen su vista, porque van a leer en inglés y van a escuchar en inglés. ¿Ok? Si no entienden alguna palabra, subrayenla y lo pueden buscar en el diccionario. Ahí están las respuestas. O también, chicos, ¿saben cómo pueden encontrar las respuestas de algunas palabras que no conocemos? Por el contexto. ¿Saben cómo? Por ejemplo, imagínense que en la lectura está diciendo algo de... Dice, por ejemplo... The father was very sad. Y nosotros sabemos que father es papá, ¿verdad? Y sabemos que sad es triste, porque lo hemos visto en los adjetivos. Entonces decimos... Ok, entonces había un papá que estaba triste. Ok, la historia trata de un papá que estaba triste. Seguiré leyendo. Sigues leyendo. No importa si lo demás no entiendes. Sigues leyendo. Poco a poco van a ir entendiendo cada vez más palabras. Y con esas palabras claves que entiendan, van a poder sacar el contexto del escenario. Por ejemplo, si más abajo dice... The father was very sad, but his daughter was very happy. Entonces, el papá estaba muy triste, pero su hija estaba feliz. O entonces la historia trata de un papá que estaba triste y la hija estaba feliz. De repente la historia explica por qué la hija estaba feliz y por qué el papá no estaba feliz. Y así, poco a poco van a ir descubriendo de qué se trata la lectura. Ok, por mientras quiero que vayan viendo las palabras claves y también las preguntas. Van a escucharlo y también van a leerlo. Luego van a responderlo y esa hoja es la que me van a mostrar a mí. Y es la hoja de las respuestas. Y así vamos a aprender a leer más fácil. Goldilocks and the three birds. Once upon a time, there was a little girl. Her name was Goldilocks, and she had golden her. One day, Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked the door. She went inside. Nobody was there. Goldilocks saw three balls on the table. She was hungry. This porridge is too hot. This porridge is too cold. This porridge is just right. Goldilocks ate all the porridge. Goldilocks was tired now. This chair is too big. This chair is too big too. This chair is just right. Goldilocks was very tired. She went upstairs. This bed is too hard. This bed is too soft. This bed is just right. Soon, the birds come home. Somebody has been eating my porridge, said Daddy Bear. Somebody has been eating my porridge, said Mommy Bear. Somebody has been eating my porridge, said Daddy Bear. Somebody has been sitting on my chair, said Daddy Bear. Somebody has been sitting on my chair, said Mommy Bear. Somebody has been sitting on my chair, and it's broken, said Baby Bear. Somebody has been sleeping in my bed, said Daddy Bear Somebody has been sleeping in my bed, said Mommy Bear Somebody has been sleeping in my bed, and she's still there, said Baby Bear Goldilocks woke up and saw the three bears Help! She ran downstairs and into the forest She never came back again Ahora chicos, ¿qué tienen que hacer? Miren, ahora aquí dice reading, luego tenemos que responder las preguntas de aquí You have to answer the questions, ¿ok? The questions are about the story Las preguntas son sobre la lectura Sobre la historia que hemos leído hace un rato, que les he podido contar Y que también vamos a leer, porque acá van a ver que la lectura está escrita también Vamos a ver la primera pregunta ¿Qué dice la primera pregunta? Which are the main characters? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Recuerdan cuáles son los personajes principales? Tienen que escribirlos aquí en orden Luego, la segunda pregunta dice Which are the adjectives that Goldilocks used to describe the porridge? ¿Cuáles son los adjetivos que usa Recitos de Oro para describir la vena? ¿Se acuerdan que primero llega y encuentra la vena? Entonces, ¿cuáles son los adjetivos que usa? Dice Is too... Is too... And this is just right El final siempre dice eso, ¿verdad? Esos adjetivos tienen que ponerlos ahí La tercera dice We share the adjectives that Goldilocks used to describe the shirts Igual, tienen que recordar ¿Qué fue lo que decía cuando le tocó sentarse en cada silla? ¿Cuáles fueron los adjetivos que usó Goldilocks cuando se sentó en cada silla? Ah, chicos, una cosa más No olviden que los adjetivos que no conozcan Ponen dos puntos y su significado en español Solo de los que no conozcan, ¿ok? Sí, seguimos El número 4 Dice We share are the adjectives that Goldilocks used to describe the beds Al final se va y sube a las camas, ¿verdad? Porque la silla se rompe, entonces sube a las camas ¿Cuáles son los adjetivos que usa para describir a las camas? También lo escriben ahí Los adjetivos que no conocen el significado Ponen dos puntos y su significado en español, ¿ok? Y la número 5 dice What is the word that Goldilocks mentioned when she woke up? ¿Cuál es la palabra que dice Ricitos de Oro cuando se despierta? ¿Se acuerdan que los ositos la encuentran y ¡fum! La sorprenden porque ella se despierta y ella dice ¡Mmm! Una palabra Esa quiero que la escriban ahí, ¿ok? Y eso es todo Acá tienen, miren Acá pueden ver Aquí tenemos Goldilocks and the three bears Lo que tienen que hacer aquí es buscar Cada color va con una respuesta Es una respuesta de una pregunta Entonces ustedes buscan la pregunta Y aquí está su respuesta La copien Y acuérdense Las palabras que no conocen Los adjetivos que no conocen Ponen su significado al costado And that's all Y eso es todo And that's all for today Thank you so much Goodbye